¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro hermoso y fantástico análisis. Y en este caso tenemos a una Camil, del servidor de Norteamérica Huachín, y que va a estar jugando en Bronce 1, 43 victorias, 52 derrotas, 45% de tasa de victoria. Toda la hermosa calidad de divina audiencia que tengo aquí en Twitch te saluda y te invita a que te suscribas. Que no te olvides que streameo de lunes a viernes, normalmente en horario de la tarde de Argentina, a partir de las 3 de la tarde en adelante, normalmente, siempre, como siempre. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y toda la bola ahí arriba la tenés a mi Instagram. Vamos a arrancar, vamos a lo que nos compete, lo que nos interesa, el Huachín, que le gusta jugar mucho a Camil, pero el problema es que no le está yendo muy bien, 38% de tasa de victoria en 42 partidas jugadas. Una cosita, un detalle que quiero comentar, Camil realmente es un personaje muy complicado y muy difícil para carrear en este momento en la top lane. Tenés campeones mucho más fáciles, como por ejemplo Darius, Fiora, Morde, se me escapa alguno que otro en este momento, Zed quizá también, son realmente Ornn, son realmente de los que más se ven en competitivo, de los que más se ven en solo, que porque más utilidad dan realmente al equipo y porque se la bancan mucho en línea o tienen posibilidades inclusive de solearse, de matar a su rival en línea. Zoraka va a ser nerfeada en el 10.4, así que no creo que la veamos tanto en la top lane. Yo recomendaría que si te va muy mal con un personaje pero te gusta mucho, es sentarse, ver replays de jugadores profesionales jugando, como recién yo me acabo de fijar. Hay varios jugadores profesionales que la sacan, también en mid y también de jungla, pero en top yo creo que es donde más puede llegar a rendir en los bajos. Bueno, en mid lane tiene que ser muy picante para jugar Camil mid, pero en top es donde yo creo que realmente más puede llegar a servir. El personaje en sí no está mal, pero yo siento que el meta no la beneficia en general y por eso yo no la recomendaría jugar. Pero si vos tenés ganas de jugar a este personaje, te juro, te lo respeto totalmente, y está por decirte, te lo tolero, te lo respeto totalmente, está bárbaro, trata de ser lo mejor que puedas con el campeón. Mientras vamos dejando que la partida arranque y siga su curso, si no se hace eterno este discursito que te estoy haciendo, voy a poner acá, niebla y guerra, vamos a ver si nos mandó un mensajito, el loquito siempre está. Hola Nick, ¿qué tal? Te envío mi replay, anteriormente me hiciste un análisis, el cual me sirvió para salir de oro en la anterior season, en LAN, pero ahora me creó una cuenta nueva en NA porque quiero mejorar y subir. Y cambié mi cuenta main, perdón por el perro culiao que ladra, no entiendo, capaz que tiene lag o algo por estar jugando en otro server. Cambié mi cuenta main a NA, la cual es Hatzin, pero la cuenta de la cual quiero el análisis es esta, que está en Oinkon, que se llama. No podía salir de Hierro 1, ahora estoy subiendo, pero siento que la calidad de juego de lana NA es abismal desde Hierro 1. Te voy a confesar una cosa, uno normalmente se puede engañar con lo de las ligas y los servidores, recién la diferencia yace en los jugadores a partir de maestro en cualquier servidor. Los jugadores buenos que te vas a encontrar en ligas más bajas a eso son irrelevantes a los jugadores verdaderamente buenos que te vas a enfrentar en ligas más altas como maestro, por ejemplo. Es decir que ambos servidores son la misma mierda, no cambia absolutamente nada jugar en Brasil, jugar en Norteamérica, jugar en Latinoamérica Norte o Latinoamérica Sur, si estás abajo de maestro va a ser todo la misma verga. Ya te lo puedo firmar a eso, te lo puedo firmar donde vos quieras, en las tetas con huasca, si querés te lo firmo. Realmente, consejo de Nico, no te concentres tanto en el nivel del servidor, sino en el nivel de lo que vos podés lograr como jugador. A partir del minuto 1, 52, 53, se va a morir el primer minion. Vamos a ver si llegás a cazarlo antes de que se muera, por favor. Ahí, 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 el primer minion. ¡Ay, qué paja! Igual llegaste por lo menos para la experiencia, mínimamente. También jugar contra un Darius es un dolor de bolas. El personaje, o sea, yo recomendaría que aprendas a jugar Darius, o un champi idiota como Morde, Darius, o Garen, o Zed también, porque son demasiado fuertes realmente, dan demasiada utilidad, son muy fuertes mano a mano en línea. Atrox también es viable, pero es más difícil de jugar que los que dije hace un rato. Me encanta porque se le manda a pelear sin ningún tipo de escrúpulo, y estás jugando con Conquistador y Valor en este caso, no con Inspiración. Y salió con Espada de Doran y una Botis, que también pudo haber llegado a salir con Poción de Corrupción y la rama de Inspiración, la runa de Inspiración, para poder tener Time War Tónic y curarte un poco más. Yo creo que realmente la vas a pasar muy mal en esta fase de líneas. Por más que sea un Darius en bronce, creo honestamente que deberías cambiar tu main y no jugar más Camille. no te ha ido bien con el personaje, más allá de que lo sepas o no lo sepas jugar, sino también es una mezcla de cosas en el cual se necesita un top laner, por ejemplo como Fiora, que te puede matar 1v1, 1v2, 1v3, que sea un puto asco y que tire torres súper rápido. Camille no puede hacer eso, ese es el problema. Y encima es mucho más difícil de jugar. Pero si estás muy obstinado y solamente querés jugar Camille, lo que recomiendo siempre, buscar replay de Corea, Challenger, Master, alguien jugando a este campeón en la posición que a vos te gusta, y prestar atención a cómo lo juega. Vamos a acceder Q nomás, primero. Este es el problema de jugar este champ, te zonea constantemente el Darius, le querés tradear, te ganan los trades, es un dolor de bolas. No conoces el rango de la E de Darius, otro problema grave, te quemaste toda la putísima maná. Por lo menos tenés TP para volver a línea. El tema es que hasta que no tengas trinidad sos bastante irrelevante. Para trades cortos y 2v2 o 3v3 rinde mucho Camille, pero en línea dudo que le puedas matar o solearte al Darius, lo dudo bastante. Quemás demasiado maná en demasiadas habilidades innecesariamente, en vez de tradear con él cuando te corresponde. Pudiste haber usado la Q ahí también, pero bueno. Quiero aclarar otra cosa. Yo no me las sé todas, hago análisis, pero esto es una forma también, reitero, en la cual la gente me puede ayudar y yo los puedo ayudar. Pero también mi comunidad es bienvenida a corregirme si me equivoco, o me falta decir algo o aclarar algo. Pudiste haber dejado Frisio ahí, no había necesidad realmente de que mates a esos niños o no te pulleres. Podrías haber vuelto caminando tranquilamente. Bueno, vas a dejar que el Darius vuelva caminando a línea, y probablemente vas a tener que usar TP ahora porque no vaqueaste cuando el Darius vaqueó. Mal reset, mal uso del reset, mal da miedo al vaqueo, y probablemente de ahora que quede muy puñada la línea a favor del Darius iba a ser inganqueable, y te vas a autosonear totalmente por no saber manejar las oleadas. Eso es un error grave, 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 gravísimo. Ahora ahí le quedó muy bien la oleada para él. Si hubieras vaqueado, no hubiera pasado esto. Quedó muy bien la oleada para él, muy incómodo para vos. Tenés un huarcito, pero te pueden ganquear igual. Y estás muy lejos de tu torre, si Darius empieza a boludearte o empieza a pelearte, que te puede ganar a pesar de que ya estén todos esos minions. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Me duele ver esto. Qué estresante. Me lo veía venir, boludo, ¿sabes? Veía el pito que se asomaba así como... Tepe por tepe. No, perdón, tepe por nada. Porque no seteaste bien la wave, no maqueaste cuando tenías. Y obligaron a gastar flash, aunque él también lo gastó. Jugado. Otro error también jugando en contra de Darius es no aprovechar el hecho de que cuando te pega con el mango y no con el filo del hacha, no te hace tanto daño. Y no se cura nada. Que básicamente un círculo alrededor de él que se hace si vos estás más pegado a él, no te puede pegar con la Q. Te pega un poco innecesario realmente. Ay, 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 ay. Solo, solo te acabas la tumba. ¿Me vas a acordar al meme? ¿Viste? El de Gente Blanca. El del negrito que va andando en bici dice Oh, Gente Blanca, te detesto, te odio. Va y pone el palo entre las ruedas de la bici, se cae, se hace bosta y dice Hey, Gente Blanca, ayúdame. ¿Me vas a acordar eso, boludo? No sé si vieron ese meme. Problema es una mezcla de cosas. Te lo voy a decir así como vienes, porque vos me pagaste para que yo te diga la verdad. Errás todos los creeps, no sabés manejar los minions, no sabés manejar la habilidad de minions, evidentemente te falta muchísimo por aprender. Yo te puedo decir todo lo que tenés que hacer, pero si no lo haces de nada sirve. Estás jugando un campeón que evidentemente es muy complicado para vos, y más en este elo, donde necesitas algo fuerte, fácil y rápido. Y si realmente tenés ganas de subirme, vas a hacer caso y vas a dejar de jugar esto. Porque no podés jugar esto. Esto es un campeón realmente muy complicado y que hay que tener unas mecánicas muy elegantes como para hacerlo andar realmente. No juegues más, Camille, por el amor de Dios, boludo. Jugá a un personaje de Mogadown como Darius, o como Kled, o como Horn, o como Set, o como Morde. Te va a ir mucho mejor. Pero tirar la E hacia adelante, no contemplar el rango de la torre, dejar que el Darius te pegue gratis, gastar el TP cuando no necesitas gastarlo, no sabés setear la oleada, se generás un slow push, no baqueás cuando el Darius baquea, y encima te queda la línea totalmente pugeada y complicada, y lejos de tu propia torre, y siempre tenés que escapar porque no le sabes tradear. En vez de ir pokeando la W, Q, o tratá de esquivar la Q, o ponerte a melee, o no sabés el rango de la E de Darius. Realmente, amigo, yo te lo digo con la mejor del universo, no toques más, Camille. No juegues más, Camille. Nunca más. Nunca más. Vos haces lo que vos quieras, sos dueño de tu dinero y de tu tiempo. Yo te recomiendo que no la toques nunca más a la vez. R. Buen bait. Y encima el R al ser robo el dragón. Qué grande. Primera vez que usa TP el Darius. Ese del Darius no es un tipo muy iluminado. Si te hubiese tocado un chabón que juega en serio a Darius, lo hubieras pasado muy mal. Posta que lo hubieras pasado mal, eh. Como yo, oliéndome los huevos. Están avinagrados, man. Me los voy a tener que bañar. Son como fideos pasados con zanahoria hervida. Son como fideos pasados con zanahoria hervida. Ahora te estás jugando bastante mejor, eh. Juega mucho, con mucha más gracia ahora. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. Que es la clásica de Camilo. Como yo con tu hermana a la noche. Entra, sale, entra, sale. Ahora te estás jugando mucho mejor. Te puso las pilas. No respeta mucho la E de Darius igual, pero tiene la pared. Decí que Darius es un idiota y no entiende que no se tiene que acercar a las paredes jugando en contra de Camilo. Ahí le pudiste haber hecho tirado la R. Un poquito más de over. Ahí pudiste también haber tirado la R. Pedro te saca mucho CS porque te cuesta mucho la hitidad con este champ. Bien, no perdió el canon. Nice. Darius está en medio. No sé si lo estás viendo en el minimapa. Me imagino que sí. Darius te gana el nivel y experiencia lógicamente porque te ha echado una banda de veces de línea. Y no creo que estás en posición de hacer control 3 y volviarlo, ¿no? A pesar de que aún si se hubiera jugado perfecto y estuviese jugando con Tiamat o hubiera hecho bien las cosas, hubiera farmeo bien, hubiera traído correctamente y no se hubiera dejado enganchar por la E una y otra vez. Lo mismo por una cuestión del champ. De nuevo, evidentemente, usted no aprende, ¿verdad? Por una cuestión de cómo funciona el champ y cómo es el champ. Va a perder igualmente. Tarde con la R. Lo dormiste zarpado. Hola, hola. Hola, estoy trabajando. ¿Qué pasa? No. Sí, sí, sí. Les chupa a la pija. ¿Qué trabajando? Se están jugando los jueguitos. Te vino a ayudar todo el fucking equipo. Qué suerte. Ey, si te pagan es un trabajo. Técnicamente estoy trabajando. 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 ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué caen torres así de fácil? ¿Qué mierda estoy viendo? Le sacas dos niveles al Jax y te caga trompadas ¿Ves por qué te digo que Camille no sirve? Ahí con Fiora te lo violabas De parado Pero tenés que esperar que llegue alguien más para que te ayude Qué raro ese esquema Qué rara partida, chavón Qué extraño que es bronce, realmente ¿Cómo vas a defender eso vos solo? Bueno, así Poniendo huevo What the fuck Boludo, no tenés apoyo de nadie Es una tier 1 de mierda Este debería ser vos Pegándole a eso What La famosa Q invisible Estamos en 77 CS en 18 minutos Estamos aquí Estamos aquí Ahí era R, pero bueno Una pena Como que te cuesta mucho Avivarte cuando apretar la R No solamente para hacerte invulnerable Sino para encapsular a alguien que se está escapando Zafar del CC y Agarrar a alguien y encima te quedas de más Así hermano no vas a subir nunca Realmente Con ese campeón que usas Y encima en como lo jugas Porque el problema no es que es como Da igual que champ use Si vos lo jugas correctamente Vos vas a ganar Pero En este caso realmente Hay campeones que aunque lo uses mal Tenés garantizado hacer la diferencia Camila es demasiado para vos Realmente es demasiado para vos Uy que rico pedo No pegás una verga No limpias una mierda Iniciás y no podés hacer daño No utilizas la R cuando corresponde Y ni siquiera pudiste guardear bien ahí Juliado Has tenido un mal game La R no la tenés de adorno Juliado usala Sibir le estira Medio gratis Nadie lo responde Vos tenés TP Lo ignorás completamente Que es una torre de inhibidor Que son 10 dólares Nefasta la partida Sabías que estaba Darius cerca Lo mismo Seguís buscando quilombo Uno cosecha Lo que siembra Bro Volvé a la cinemática Nomás Boa No, no, no. Muy complicado este campeón, realmente bravos. Y muy complicado para ganar en este meta de mierda. Te costó matar un support. Con el estilo de todo. Llegó el power spike, perros. Hay trinidad. R, R, R. R, 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 R. Se ve que no va a dar el rango. R, 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 mijo. Use la R, por favor. Más rápido. Casi invulnerable, culiao. Uf. Bueno, al menos tiene un inhibidor. O sea, ambos equipos están haciendo desastre. El único que está jugando es el Acasio. Bueno, hablé muy rápido. Buen flanqueo, buen flanqueo. A ver. Damos vuelta, damos vuelta. Dudamos. No. No iniciamos. Lo más lindo que tiene Camille es su R, realmente. El hecho de poder hacerse invulnerable y dar vuelta una TF gracias a ese. Y encapsular a alguien. Ganar tiempo, cosa de que no se pueda escapar y reventarlo. Es Free Nashor esto. Ahí dentro de todo, bastante decente. El tema es que, si no fuera por tu equipo, esta partida vos solito la perdiste. Te recagaron a palos en top. Te tuvieron que ayudar 24-7. Ganaste línea gracias a eso. Y en 26 minutos solamente sacaste 90 CS. Jodido, realmente. Creo que esto es Free Nashor. ¿Qué? Free Nashor. Va a optar por Titanic en el segundo. Quizá habiendo enrollado a Tiamat. Y después Bacteriofa o el resto de Trinity. Hubiera sido mejor. Yo en lo personal no jugaría a Camille. Ni en pedo. Que dependés mucho de los otros. Dependés demasiado. Ya. Ahora Heerbot. No sé a dónde te estás yendo. ¿Quieres pick a pegar a alguien acá? A ver si tenés el daño. Bien. Nice. Nice. Eso sí estuve. Un poco innecesario. Te estás comiendo la droga de la torre. Soñar ya era suficiente. Como que se le activa el chip. El chabón. Y como. ¡Vamos por elante! ¡Vamos por elante! Un tirar las torres ya alcanza. Uy pobre Zona. Si te soy honesto. No jugues más Camille. Sentate y aprendí a jugar realmente otros campeones de top. Que sean más fuertes. Como te recomendé. Tenés que mejorar mil millones de cosas. Si fuera por vos. Este game no lo ganabas bro. Como siempre. Mi nombre es Nico del Bomba. Y nos vemos en Dine.